hoy vamos a conocer y ya a probar a él completamente nuevo y recién llegado a méxico bmw x2 y ojo hoy no sólo vamos a conocer al x2 también vamos a conocer al y x2 sí este es uv cupé o sac como lo llama la marca por sus siglas en inglés de sport activity cupé es la segunda generación del x2 quien llega en variante 100% eléctrica es decir el x2 y también en variante a gasolina es decir el x2 eso sí este llega a méxico en una sola versión 100% eléctrica y en tres versiones a gasolina y la marca no quiso generar muchas diferencias entre ambas versiones así que podrás diferenciar el de gasolina versus el eléctrico básicamente por su parrilla que en el eléctrico es cerrada y en la gasolina es abierta la otra diferencia que es aún más sutil es que en el eléctrico lleva detalles en azul alrededor del logo de resto son prácticamente iguales incluso comparten plataforma también mismas dimensiones que debo de mencionar que hace unos 20 centímetros de largo con relación a su generación anterior para un total de 4.55 metros de largo lo que nos entregará entonces mejor distancia entre ejes unos 22 milímetros más lo que se traduce en más espacio en cabina más estabilidad también y además mejor espacio en cajuela que más adelante veremos desde su versión de entrada que debo de mencionar esta cuenta con un motor 1.5 litros turbo de tres cilindros que entrega 156 caballos de potencia y su tracción es delantera incluye suspensión adaptativa m faros led seis bolsas de aire asistente de estacionamiento sensor de estacionamiento delanteros y traseros con indicador acústico y visual rines de 19 pulgadas y mientras vamos subiendo en versiones la cosa va mejorando ya de aquí para arriba todas las versiones cuentan con tracción integral rines hasta de 21 pulgadas y en la versión tope a gasolina que es el m 35 y x drive lleva un motor 2.0 litros turbo de cuatro cilindros que entrega 300 caballos de potencia y 400 newton metro de torque su transmisión es automática de doble embrague de siete velocidades y logra aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.4 segundos además esta versión m la vas a poder diferenciar con relación a todas las demás muy fácil ya que ésta lleva cuádruple salida de escape es la única versión que las trae una belleza y esta versión m si podríamos decir que es como una mini x6 verdad y bueno precios desde 995 mil pesos mexicanos lo que son unos 58 mil dólares americanos aproximadamente y hablemos de datos de este en su versión eléctrica cuenta con dos motores uno en cada eje ese entonces sí tracción integral entrega 313 caballos de potencia y casi 500 newton metro de torque logra aceleraciones de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.6 segundos con una sola carga logra autonomía de 449 kilómetros y este al tener las baterías en la parte baja va a tener particularmente una sensación de manejo de mayor estabilidad y hablando de baterías son de iones de litio con capacidad de 66.5 kilovatts hora y en su interior que nos encontramos una cabina completamente coherente a lo que ya vimos en su exterior entonces tenemos líneas marcadas con algo de robustez pero también fluidas y también una sensación de minimalismo además algo que debo de mencionar es que en este momento estamos en el interior de su versión completamente eléctrica 100% eléctrica aquí no lo recuerda con la y característica de los autos eléctricos de bmw sin embargo las tres versiones a gasolina disponibles en méxico tienen un interior completamente igual en cuanto a diseño ahí te lo muestro con la magia del cine incluso tenemos esta misma consola central flotante que debo de mencionar que gran desarrollo el que nos entregan aquí porque son sutilezas pero que en el día a día vas a agradecer mucho porque tenemos un buen espacio aquí para almacenar elementos tenemos también espacio aquí en la parte baja una bandeja completa y aquí tenemos los portavasos que no se interrumpen nada con nada podemos tener una botella grandota mientras cargamos nuestro celular aquí en la parte trasera y tenemos todos los controles en esta área de acá vuelvo y repito esto es igual en sus versiones a gasolina desde aquí tenemos entonces la posibilidad de llevar nuestra máquina a drive a reversa a neutra también el parking es aquí y desde aquí vamos a los modos de manejo que en este caso tenemos tres modos de manejo uno que vas a poder personalizar el deportivo y el eficiente algo interesante es que también en cada uno de los modos de manejo no solamente tú vas a poder programar por ejemplo el modo personal cómo nos va a entregar la máquina mecánicamente sino que también vas a poder programar por ejemplo si se abre o no el techo panorámico qué tipo de música incluso la temperatura del aire acondicionado y también la iluminación ambiental podrías programarla ya que estamos por aquí hablemos de materiales tenemos alcantara tenemos pieles tenemos costuras en azul tenemos un diseño nuevamente en esta zona muy característico de lo que vemos en el exterior con estas líneas marcadas pero con fluidez tenemos algunos plásticos rígidos eso sí tenemos también más plástico por acá alcantara por aquí pieles una pantalla de infoentretenimiento completamente digital y esto es una pantalla dual en realidad porque son infoentretenimiento y tenemos acá clúster de instrumentos un volante que es multifunción forrado en piel muy característico de bmw tenemos también esta paleta del bus que quiere decir esto es algo que ahorita la prueba manejo te muestro cómo se ve pero lo que pasa es que independientemente el modo de manejo en el que esté si tienes que hacer por ejemplo un sobrepaso rápido y quieres boost adicional entonces presionas aquí tienes 10 segundos de toda la máxima potencia que nos entrega la máquina los asientos están forrados en una combinación de alcantara y piel aquí con detalles de los colores en m también tenemos iluminación independiente por supuesto en el interior iluminación ambiental una buena cámara de reversa que podemos activar si vamos a reversa pero también la podemos activar si vamos directamente acá activamos nuestra cámara no tenemos cámara de 360 grados eso sí tenemos múltiples ángulos mira ahí tenemos un ángulo por ejemplo desde la parte superior y una de estacionamiento hacia la parte trasera y sensores en la parte frontal y en la parte trasera el aire acondicionado lo tenemos acá en la pantalla de infoentretenimiento pero algo que debo resaltar es que si está digital en la pantalla de infoentretenimiento pero siempre está aquí abajo independientemente tú donde estés en tu pantalla de infoentretenimiento estés interactuando con los modos de manejo con la media con el teléfono con el navegador mira que siempre nos muestra aquí el aire acondicionado algo que resalto positivamente porque va a ser muy fácil convivir con este sistema es un sistema de infoentretenimiento además que es compatible con apple carplay con android auto tiene conectividad bluetooth radio am fm todas todas las de la ley y también tenemos salidas de puerto usb por aquí dos tipos c y en general es una cabina muy bien lograda exquisita a el nivel de detalle en general creo que vamos a conocer la plaza trasera de ahí la cajuela rápidamente y de ahí nos vamos a lo mejor de cada vídeo manejar bueno y aquí estamos en la plaza trasera mientras le toman unas fotos al presidente de bmw en méxico dios mío que honor pero bueno estamos en la plaza trasera y yo ustedes de primera mano les traigo este recién llegado a méxico y x2 porque recordemos que estamos en el x pero nuevamente repito el x2 que es el gasolina con el y x2 que es el eléctrico comparten básicamente todo lo que vemos en su interior entonces tenemos mismo espacio aquí en la plaza trasera te recuerdo yo mi 172 estoy en mi posición de manejo y así viajaría un adulto de 172 porque en mi posición de manejo porque lo puse particularmente en mi posición de manejo para poder mostrarte realmente cómo sería viajar aquí atrás tenemos muy buena iluminación pero esto no hace parte del auto esto es parte de el espacio lugar de lanzamiento para tener buena iluminación aquí gracias a nuestros amigos de producción tenemos salidas de puerto usb tipo c dos adicionales recordemos que en la parte frontal ya vimos que tenemos dos tenemos una pequeña bandeja que en la parte baja espacios para ubicar aquí como revistas aunque ya casi nadie lee revistas ojalá leyéramos más pero ipads quizás y en cuanto a materiales tenemos los mismos materiales que tenemos en la plaza frontal piel alcantara tenemos el mismo diseño agarradera también iluminación independiente y en general es un espacio donde vas a poder viajar muy bien uno pensaría que va a perder más espacio con relación a la cabeza por esa caída tipo cupé que lo hace ver también sin embargo yo mi 172 y viajo cómodamente además tenemos aquí en la parte central una apoyabrazo central donde tenemos espacio para vasos o botellas bueno y para ingresar a la cajuela lo hacemos directamente desde su logo hacemos su apertura directamente desde allí podemos abatir los asientos y debo de mencionar que sin abatir los asientos tenemos una capacidad en la cajuela de 560 litros así es 90 litros adicionales que lo que teníamos en la generación anterior de x2 espacios en los laterales como para ubicar aquí quizás tarros de limpieza o algunos elementos pequeños podrían ser trapos también tenemos iluminación independiente una salida a 12 volts algunos pequeños ganchos de sujeción y tenemos en la parte baja adicionalmente un espacio bastante amplio para ubicar quizás algunos elementos que estén más protegidos de la visual de los demás adicionalmente tenemos esta bandeja que nos va a proteger del sol y también de la visual de los demás lo que podamos tener en nuestra cajuela pero bueno ahora sí vamos a lo mejor de cada vídeo a manejar venga bueno y sensaciones de manejo de este bmw x2 estamos a bordo en esta ocasión de su versión 100% eléctrica que recordemos que la marca lo llama y x2 entonces tenemos por supuesto una cabina aún más silenciosa porque no tenemos un motor a combustión que esté generando nos vibraciones y tampoco ruidos adicionales es bastante silenciosa se siente sólido se siente estable el volante me gusta particularmente las dimensiones que tiene también la textura es muy agradable de convivir con él el asiento es un asiento que te abraza pero que es cómodo la suspensión es una suspensión que absorbe muy bien las imperfecciones del terreno pero también es un auto que se siente dinámico y ágil la aceleración como buen eléctrico es una entrega de torque inmediata ahorita que se libere un poco la calle pegamos un aceleroncito para que ustedes puedan percibir cómo es esto porque algo muy bonito que tienen los eléctricos es que cuando tú estás en la ciudad tienes un confort y una experiencia de manejo suave refinada pero que si quieres agresividad y emoción entonces puedes ir por ejemplo a el modo deportivo que vamos a él de una vez y natamente cambian los gráficos es más podemos activar el boost lo voy a hacer ya en un segundo voy a parar con la magia del cine ahí ok ahora sí ya activamos el bus que lo activamos desde aquí y ahí va 3 2 1 sientan eso eso es una de las bellezas de los autos eléctricos que justamente a ver no necesariamente porque te vayas a ir a pista pero puede ser muy práctico también muy seguro para cuando vas a hacer una incorporación cuando vas a hacer un sobrepaso un adelantamiento en carretera por ejemplo o en la ciudad en una en una parte de alguna calle rápida esto ayuda muchísimo y bueno si te quieres divertir en algunas curvitas particularmente en este y x2 va a ser bastante divertido porque bastante ágil si lo fuera a resumir en tres palabras sería sólido refinado y ágil pero bueno ahora sí hemos llegado al final del vídeo muchísimas gracias por estar aquí espero que haya gustado este vídeo cuéntame qué tal te pareció este bmw y x2 y también el x2 próximamente tendremos el x2 a gasolina para su prueba completita para que estés pendiente por hasta ahora te dejo espero verte en un próximo vídeo gracias por estar aquí nos quedan dicho bye y ya sabes que esto no se acaba tan rápido para quienes nos vemos en el canal en esta sección hablamos de los peros o las cosas por mejorar que le veo al auto que acabamos de resellar en este caso son básicamente dos la primera tiene que ver con el sistema de sonido así es porque es un sistema de sonido que al menos en esta versión tope de gama que recordemos es la y x2 es decir la versión eléctrica del x2 no tenemos un sistema de sonido firmado por ninguna marca premium y creo que por lo que estamos pagando por el nivel de auto que es y el nivel de equipamiento que nos entrega si debería de traer un sistema de sonido más especial como lo trae por ejemplo si su versión m que tiene un sistema de sonido firmado por harman kardon el segundo pero también tiene que ver con algo de equipamiento porque se trata de la cámara de reversa en este caso tenemos una cámara de reversa que sí tiene muy buena resolución pero solamente tenemos dos ángulos y no tenemos ni cámara de 360 grados ni cámara de 3d cosa que sí debería de traer al menos en la versión tope de gama nuevamente que es la que probamos hoy y también pues son la versión m incluso en la intermedia de gasolina ya debería de entregarnos ese equipamiento por el precio que estamos pagando y por lo que hay afuera en el mercado creo que se lo merece este x2 pero bueno cuéntame tú cómo viste este nuevo x2 qué tal te pareció el vídeo ya te suscribiste al canal si no lo has hecho hazlo porque todos los jueves y todos los domingos tenemos un nuevo vídeo y ahora sí me despido gracias por estar aquí espero verte en un próximo vídeo más se los quiere bye